¿Por qué se deja amenazar, pues? ¿Por qué se deja amenazar? Miren, miren, Chepe celebraba antes, miren, ve. ¿Qué? ¿Cuánto le pagó a Chepe? ¿Para que no dijera? ¡Eh, Chepe, démoslo ahorita! ¡Vaya, si no diga, suéltala, que ni suéltala! ¡Cámara, para que vean, la verdad! Suéltala, que ni suéltala. ¡Yenta humedad, pues! ¡Rapidito, rapidito la chaca! ¡Rapidito la chaca! No, yo me imagino que éste la compró invitándola también. ¡Después vamos a saber! ¡Después vamos a saber! ¡Sí, sí, sí! ¡De tanto que hemos ido! ¡Sí, dijo Chepe mismo! ¡Sí! ¡Esa, está helada! ¡Esa va a pegar toda la chaca! ¡Ponga la mano ahí, a ver! ¡No se pega, chula, porque tiene seis píceros! ¡Un carito! ¡Pues la mano me hay que ver! ¡Tiene mantequita! ¡Alguien que quiera poner la cara! ¡Que es algo más frágil! ¡Chille! ¡Qué chille la chaca! ¡Qué ojo estaba la hija! ¡Amba! ¡Dije ir, ven acá a rato! ¡No, puse eso, puse eso, nieta! ¡No, dale, dime, dime, una cosa! ¡El qué? ¡No, ya va a estar esto, ya va a estar! ¡Ya no falta mucho la carne! ¡Mejor que sea toda la carne! ¡No, pero hay tiempo, hay tiempo, chucha! ¡Mira, la hora de comer es a las siete y media! ¡Voy a ver, se va, por ejemplo! ¡Voy a ver, se va, ya está lleno, aquí está lleno! ¡Mi niña! ¡La mei me le anda por ahí! ¡Vaya, va a la sabate y la que me! ¡Va, pues, va, pues, sáltala, pues! ¡Dien, tierra! ¡Sí, miradla, que listo, la volteé, a ver! ¡Ajá! ¡Mi idea! ¡Es que ya creen que es cierto! ¡Ay, si él andaba en otro mundo! ¿Ustedes por qué no saben dónde andaba el chefe, entier? ¡Ay, a dónde, vaya, por qué me he echado, por qué yo me acuerdo que nos van a eliminar con 40 dólares, pero no por, porque allá nos van. ¡Sí, yo voy a comer! ¡Sí, yo voy a comer! ¿Cómo lo hacía, Miguel? Le dijo a la Wendy, el que no venga el domingo va a ser 40 dólares, le dijo a la Wendy, así, porque yo me iba a ir supuestamente. ¡Sí! ¡Ahora, amiga, la otra va a morir con ellos, Miguel! ¡Mira la Pizza Hut! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es que él decía? Porque yo me iba a ir, porque yo me iba a ir, y él apareció de goma y no juega. Y yo decía, ¡ay, qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, la cobró! ¡Qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, el karma! ¡Ya, ajá! ¡Qué chulo, el karma! ¡Qué chulo, el karma! La madre dijo, Mickey, después van a venir mis niños. Y era el día más pesado, porque teníamos que hacer mezcla. era algo que teníamos que hacer ni modo papito entonces sería que no venga van a ser 40 le dije yo ni modo dijo miki cuando batallaba chapé es que más batallaba gritando el sí nadie me ha puesto cuidado era lo único que celebraba al final llegaron las seis de la mañana y chapé a ver oscuro todo el paya y chapé nosotros esperamos a mickey todavía que fuera janea carmen y chapé todavía estuviera el sacerdote así con los ojos igual que el día que es que se que se iba a hacer la primera comunión el mentado lo del niño de la eca aquí quito va como wilbert ya lo había hecho antes dije que le dijo wilbert vaya aquí quito es el que le dijo te tenés que aprender cinco ave marías y tres padres muertos y que no es como tres horas tenés que pasar en cada orante que le dijo y que quita nada esperate y que quita nada obligado y le digo yo wilbert le digo yo pero es que aún no lo tienen en cabeza ahora por le diría la hice y no lo tienen a mí eso me tuve a poquitos pecados y que quito así como este chiquito entonces este si ven este relajo y toda la cosa es una parte para que ustedes se diviertan y para que no se van no se vayan a amargar con las cosas que les decimos verdad para relajo para que el cumpleaños mami esté alegre ella esté alegre ella esté feliz en la intención que tenemos porque para que se sienta ajá aparte llegó otra como no muy buena dijo entonces este y queremos que ajá entonces la intención de nosotros es que ella se sienta bien aquí saludo de poca panza para todos los secretos hay más despuesito les vamos a contar ahí a lo que pasa lo que está pasando y pues es puro relajo es puro rodaje como es sí pero se dice jodarria jodarria todos los comentarios todos los comentarios que sean feliz cumpleaños de acarme feliz cumpleaños de acarme y el que tenga un malo comentario y que esto que lo otro ahí los no hay los que tienen los que son como moderadores ahí pueden borrarlos por qué pero la intención es que la niña carmen se sienta bien y porque ya ve los vídeos y los comentarios se pone a ver y dice aquí dice que no lo leyes un comentario de alguna hora para leerlo pero lo lees cuando cuando hay que terminar de leer un comentario del vídeo ya es acabado pero le ponen mente la ponen mente la niña julia entonces en todos los comentarios y que sea feliz cumpleaños de acarme feliz cumpleaños de acarme que se la pase bonito gracias por darnos una hija tan hermosa como la wendy así miren cuánto como dijo doris de que murieron los quemados de que actúa como el huevo quizás es verde se quema no vaya a pensar que le corté la llamada, sino que el teléfono se me apagó porque se me acabó la carga y no cargaba cargador, yo no voy a pensar que te corté la llamada y luego nada, sino que el teléfono se me descargó se descargó y se apagó vamos a mi querido comentarios, todo lo que sea feliz cumpleaños a Carmen, gracias por darnos una hija tan linda como la Wendy gracias por darnos esa belleza pedazo de hija pedazo de hija de aquí de aquí para abajo está bajo un pedazo puro cumple el cuerpo el marido si la envidia fuera a ti le todos estuviéramos tilosos que envidiosa dijo la teta yo tengo un marido cuerpo es cumple yo tengo un marido cuerpo es cumple el hambre que tengo en la caja no me sirve ni para cumple un poquito más lo fue papá porque no creció bueno los hermanos yo soy hermano ella puede decir lo que usted quiere y usted se callado ahorita el rey manda ahorita el rey manda ahorita podemos jugar con mi mami el rey manda ay en vivo de verdad bueno entonces regresamos en otro próximo video ya comiendo ya todos en familia por favor todas las madres me mandan a sus hijos a trabajar yo se que ella se lo disfruta seguramente le puso la cara así tiene que ser y mire como estoy sin preocuparme de nada no voy a decir el rey manda regresamos más adelante ya que así van a cambiar así van a andar entonces ya mi mami ya está beautiful 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 aquí vi a mi nieto como dijeron a pagar mira como dije traigan a todos sus hijos como se come bien no trajo mira no come todavía yo como por él yo como por él bueno entonces regresamos en otro próximo video cuídense hasta la próxima gracias gracias